Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile. Presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas a las noticias. Estamos comenzando una nueva jornada y una nueva semana, por supuesto, de informaciones a través de las pantallas de UATV. Ya dispuestos a conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra región de la Araucanía. Así que de inmediato entonces comenzamos revisando los titulares del día. Organizaciones ciudadanas y víctimas de atentados en la Araucanía realizaron una manifestación contra el terrorismo en el centro de Temuco. Y en la región en las últimas horas hubo ocho muertos por coronavirus en los centros de salud. También aumentaron los pacientes hospitalizados. Más de 500 atletas participaron del Huichahue Trail, competencia deportiva realizada en el aniversario 104 de la comuna de Cunco. El líder y vocero, además de la coordenadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, criticó al gobierno por su doble discurso, asegura, con el pueblo mapuche. Y reiteró que están usando la madera de los campos recuperados, pero rechazó las declaraciones de la ministra del Interior, quienes los trató como delincuentes. Los detalles en este primer informe de UATV Noticias, edición central. En el mes de junio, Héctor Yaitul realizó la presentación de un libro de la coordinadora Arauco Mayeco. Oportunidad en la que reconoció que la madera de los campos ocupados la ocupaban para comprar, entre otras cosas, armas y municiones. Tras conocerse ese video y esas declaraciones, distintos sectores empresariales y políticos le pidieron al gobierno presentar acciones legales. La ministra del Interior, Isquiasiches, dijo que no había nada nuevo y que esas afirmaciones estaban incluidas en la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado que habían presentado contra el vocero, el ACAM. Posteriormente, esta organización dijo que no se trataba de robo de madera, sino que de la reapropiación de lo que les pertenece. Ahora, a través de un nuevo video, la organización mapuche reiteró que ellos no son parte de la cadena productiva capitalista y que la madera se ocupa para favorecer a las comunidades mapuches, sobre todo a las más pobres. Yaitul criticó al gobierno por el doble discurso que tiene con el pueblo mapuche y desaprobó directamente a la ministra del Interior, Isquiasiches, de quien dijo que primero llegó incluso pronunciando palabras en Mapudungún y ahora los trata de delincuentes. Llegó una ministra hablando de Walmapu primero y diciendo Marimari, pero hoy día lo que vemos nosotros es tratándonos de delincuentes, de que robamos madera y eso claro, bueno, nosotros como dirías que estamos acostumbrados a la denotación, a la demodización, pero nuestra gente igual que está trabajando con dignidad, con mucho esfuerzo hoy día, en este contexto de mucho frío, de mucho barro, mucha lluvia, haciendo soberanía para la causa mapuche, haciendo dignidad, que les den un trato así, es un golpe muy violento. El diputado por la Araucanía, Miguel Mellado, dijo que el líder de la CAM solo busca confundir a la opinión pública, después de reconocer que son ladrones y que con el dinero de la madera compran armas para perpetrar atentados. El video de Héctor Yaitún no es más que un lavado de imagen que él quiere hacer, producto de que las últimas semanas, después de sus dichos, donde confesó que ellos robaban madera para comprar armamento y para comprar municiones, ha sido, cierto, uno de los hechos más importantes para volverse en su contra. O sea, Héctor Yaitún está tratando de validar lo que en el anterior video, cierto, fue en contra de él mismo. Mire, señor Yaitún, usted es el terrorista más grande de Chile. Hace 25 años que viene atacando a pequeños contratistas. El dirigente de la Coordinadora Arauco Mayeco indicó que seguirán adelante con el proceso de recuperación de tierras y agregó que ellos no se identifican con el terrorismo, sino que son la expresión de la lucha de un pueblo ancestral que reivindica sus derechos históricos. Bueno, y el jefe de inteligencia de Carabineros se querelló contra un medio de comunicación que lo involucró en el robo de madera vinculado al conflicto Mapuche. La institución lo trasladó por una investigación administrativa y la Fiscalía no tiene antecedentes para abrir una investigación penal en su contra justamente por ese delito. Los detalles en la siguiente nota. El pasado 11 de agosto al medio de comunicación Interferencia publicó que el teniente coronel Cristian Beltrán, jefe de la inteligencia de Carabineros en la macro zona sur, había sido sacado del cargo y trasladado a Santiago por eventuales vínculos con el robo de madera y ocultación de información respecto de este delito asociado al conflicto Mapuche en el sur del país. El general director de Carabineros, Ricardo Yañez, desmintió al medio de comunicación y dijo que el traslado fue por una investigación administrativa. Esa afirmación posteriormente fue respaldada por el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chifel, quien dijo que no había ninguna investigación contra el oficial de Carabineros porque la información era falsa. Se indagó en primer lugar, esto parte de una primicia que no es efectiva. Aquí hay una noticia que salió que no es efectiva en el sentido que se indica que habría una causa penal respecto a este oficial. Esto no es así. Lo dijimos ayer, lo dijo ayer el general director de Carabineros. No existe una denuncia, podrá existir algún proceso administrativo por otro tipo de cosas en Carabineros, pero denuncia penal no existe. Tampoco nosotros podemos ni vamos a abrir una causa de oficio cuando se parte de una noticia, una primicia falsa. Los abogados Luis Parra y Francisco García, en representación del ex jefe de inteligencia, presentaron una querella por injurias y calumnias graves contra el director del medio de comunicación y autor del artículo, Víctor Herrero, y todos los que resulten responsables. Hemos presentado una querella criminal en contra del medio electrónico Interferencia a raíz de las publicaciones que realiza este medio el día 11 de agosto de este año en contra de nuestro representado, el teniente coronel de Carabineros, don Cristian Beltrán Alarcón, en su calidad de jefe de inteligencia de la Macro Zona Sur. Estimamos que estas imputaciones que realiza el medio son altamente calumniosas e incuriosas, por lo tanto vamos a buscar la responsabilidad de todos aquellos que resulten responsables. El séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la acción legal y se fijó una audiencia para el martes 6 de septiembre. Bueno, y lo que le contábamos en titulares, cerca de 30 personas realizaron una manifestación contra el terrorismo en la Araucanía y exigieron a las autoridades de gobierno acciones de protección que les permitan seguir viviendo y trabajando además en la región. Vamos a ver. En el Día Internacional contra el Terrorismo, personas de distintas organizaciones de víctimas y contra la violencia participaron de una misa en la Catedral de Temuco y posteriormente realizaron una manifestación en memoria de quienes han sido asesinados en la Araucanía producto del conflicto mapuche. Quienes se manifestaron, indicaron que la violencia está desbordada y señalaron que en la región hay temor y que cada día las acciones de los grupos armados son más violentas. Una de las víctimas, Roxana Carrut, quien hace más de cuatro años no puede sembrar en sus campos y ha sido atacada con disparos y sus cosechas y casas quemadas dijo que están olvidados por el gobierno y que las autoridades prometen soluciones y después no cumplen. El gobierno, callado, simplemente no hay respuesta para nosotros y no hay soluciones. Estamos olvidados, para ellos somos un número más de la lista. En la manifestación se pidió acciones concretas del gobierno contra los violentistas y que el presidente viaje a la región para que en terreno vea cómo se vive con temor a ser víctimas de un atentado. Queremos soluciones concretas, queremos que por favor se hagan presente y vean en terreno lo que se vive aquí en la Araucanía. Nosotros no necesitamos resguardo en las carreteras, necesitamos soluciones en toda la macrozona sur. El presidente de la República señaló que piensa viajar a la Araucanía, pero sin precisar la fecha, dijo que antes que terminara el año 2022. En las últimas 24 horas se registraron 4 nuevas personas fallecidas a causa del coronavirus. Durante el fin de semana también hubo nuevos testigos a causa de este virus en la región. Pasemos a revisar. El Ministerio de Salud informó de 671 nuevos contagios de coronavirus en la región de la Araucanía, alza que se ha mantenido de forma consecutiva y que en las últimas 72 horas registró 8 nuevas personas fallecidas a causa del virus. Con estas cifras, el número de decesos en lo que va de la pandemia en la región alcanzó los 2.670. En las últimas 24 horas se realizaron 3.752 exámenes PCR, con resultados que elevan la positividad diaria a un 14,93%. En la última jornada fueron 15 las personas hospitalizadas a causa del virus, dejando un total de 171, de las que 17 corresponden a unidades de paciente crítico. Otras 8 se encuentran en la UTI y 9 en la UCI, mientras que son 8 los pacientes que se encuentran conectados a apoyo de ventilación mecánica. Las comunas que mantienen la mayor concentración de contagios son Temuco, con 1.342 casos activos. Le sigue Angol, que alcanzó los 151, y Padre Las Casas, con 129. La comuna de Villarrica también se encuentra, sobre los 100 casos, con 107 activos. Bueno, y en su rol como institución de educación superior, la Universidad Autónoma de Chile, en Temuco, desarrolló el conversatorio Hablemos de Plurinacionalidad y Pueblos Indígenas. Una oportunidad para dialogar respecto de lo que dice la constitución, justamente respecto a este tema. Veamos. En el conversatorio realizado en la Universidad Autónoma de Chile, en Temuco, participaron alumnos, académicos y ex convencionales constituyentes de pueblos originarios y partidarios de la prueba y del rechazo a la propuesta constitucional, que se votará el próximo 4 de septiembre. La vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Ana María Salinas, destacó la gran participación de los estudiantes y el interés del público en general, por conocer los alcances de la propuesta constitucional. Es una oportunidad especialmente dirigida a jóvenes y al público general, ¿no es cierto?, que vienen a nuestra universidad, también nuestros profesores pudieron participar con el objetivo de que participen activamente, ¿no es cierto?, en la plebiscita del 4 de septiembre, informados, que clarifiquen sus dudas y lo que más nos pone contentos de esta actividad es que los estudiantes levantaron la mano, hicieron sus preguntas, conversaron directamente con los constituyentes que participaron en esta propuesta en particular, que tienen mucho conocimiento indistinto de su perspectiva, porque invitamos perspectivas diversas, también equidad de género en los participantes. Los ex convencionales que participaron de la actividad académica valoraron el aporte de la universidad al conocimiento y difusión del texto constitucional, para que la población vote de manera informada. Cada uno de ellos, además, reforzó su planteamiento respecto del concepto de plurinacionalidad, su alcance y sus consecuencias. El reconocimiento de la existencia de distintos pueblos y naciones bajo el marco de un mismo Estado. En ese sentido, hablamos mucho sobre cómo esto tiene bajas concretas en derechos sociales, la protección de los derechos de las mujeres, cómo esto permite fortalecer la identidad, la diversidad y el buen vivir también, y el entendimiento como un proyecto también inclusivo. Entonces, en ese sentido, creo que fue una jornada muy interesante, muy constructiva, y creo que es importante que las universidades se den este tipo de espacios. Uno de los más graves y más peligrosos, a mi juicio, es el tema de la plurinacionalidad, tal como se está entregando a la ciudadanía a través de la propuesta, porque no es solo plurinacionalidad, sino que además son justicias, sistemas de justicia diferentes, con autonomías territoriales distintas, que todavía no conocemos dónde van a estar estas autonomías. Para la región, nosotros ya sabemos más o menos qué es lo que buscan estos grupos, y además uno ve lo que pasa hoy día en Ecuador, es para ponerse un poco en alarma, cierto, de lo que ha provocado este concepto de plurinacionalidad, y lo que ha provocado finalmente de las autonomías territoriales indígenas. El ex convencional constituyente del pueblo aymara, Luis Jiménez Cáceres, indicó que el actual debate sobre plurinacionalidad es muy antiguo y también necesario respecto de lo que la población del país quiere, y sobre lo cual se podrá votar. Pueden existir distintos pueblos, en este caso los pueblos y naciones originarias. No obstante, nosotros habiendo pensado en esto, colocamos qué significa la plurinacionalidad en la nueva constitución, y además señalamos expresamente que el Estado va a ser siendo único e indivisible. Como el actual proceso constituyente es histórico, la Universidad Autónoma de Chile continuará realizando debates y conversatorios para que la población conozca la propuesta constitucional y tome una decisión de manera informada. Bueno, alumnos, profesores y apoderados, además del Liceo Bicentenario Tecnológico de la Araucanía, pidieron al municipio de Temuco que se rediseñe el proyecto de remodelación que está contemplado para este recinto educacional. aseguran que atenta contra los espacios recreativos y además contra la cosmovisión cultural mapuche del propio establecimiento. Los detalles en la siguiente nota. La espera por una mejora de la infraestructura del Liceo Bicentenario Tecnológico de la Araucanía se ha vuelto un problema para los estudiantes, docentes y apoderados. Aseguran que el proyecto que les fue presentado para su remodelación atentará contra los espacios que son valiosos para la comunidad escolar. Queremos decirle a la comunidad que hay varios espacios que se han pasado a llevar y se ha construido sobre ellos sin ninguna consulta a los involucrados o sin ninguna consulta de información. Este no es un buen diseño, hay que rediseñar y si a las autoridades realmente les interesa la educación pública se buscará la forma de que haya recursos nuevamente para la escuela especial y también para nosotros y nosotras. Apoderados y alumnos han vivido de cerca las necesidades en cuanto a infraestructura que se han presentado a lo largo de los años y sienten que han sido invisibilizados por las autoridades. Nos quieren quitar dos tercios del terreno en el cual está nuestro liceo en este momento rezagándonos a un rincón donde ni siquiera les va a llegar la luz solar a lo mejor a nuestros chicos. Nos están diciendo que nos van a mejorar un proyecto de hace años donde hay una maqueta estructural y ahora nos dicen que prácticamente nos van a quitar casi todo el terreno. Nos están condicionando y nos quieren quitar nuestro espacio, tanto espacio ceremonial, recreativo y nuestras condiciones de estudio no han sido mejoradas. Tenemos salas donde no hay calefacción, no tenemos equipamiento y tampoco tenemos salas donde llega internet. Desde la Municipalidad de Temuco indicaron que esperan mantener nuevos encuentros con la comunidad educativa para dar con una solución a las mejoras que han sido postergadas. Insisto, nosotros tenemos que llegar a los acuerdos, eso para eso estamos, para eso nos contrataron, por eso también tenemos que potenciar el hecho de que aquí este establecimiento al verlo efectivamente ha sido postergado este establecimiento, uno se da cuenta solamente al entrar. Queremos potenciar la educación pública, no estamos pensando en otra cosa más que en potenciar. Específicamente acá queremos potenciar con escuelas, con casas de estudio, con mejorar la competencia de los estudiantes para poder desarrollarlos de la mejor manera y poder incorporarlos al mundo laboral con más y mejores competencias. El Liceo Bicentenario Tecnológico de la Araucanía cuenta actualmente con una matrícula cercana a los 270 estudiantes con cinco especialidades técnicas de primero a cuarto medio. Bueno y con una competencia de atletismo donde participaron más de 500 corredores en la comuna de Cunco celebró 104 años de historia. El trail Huichahue se disputó en una distancia familiar de 6 kilómetros y profesional de 42 kilómetros. Ponga atención. Después de la suspensión de dos años por la pandemia del coronavirus este año volvió la competencia Huichahue Trail de Cunco, una prueba atlética donde participaron más de 500 corredores de todo el país. El alcalde Alfonso Coque destacó la actividad deportiva y turística que también sirvió para reactivar la economía local a través del consumo en restaurantes y la viento de cabañas. Estamos dando mucha importancia al deporte hoy día acá en la comuna de Cunco. Después de esta gran pandemia tenemos que abrir las puertas, tenemos que abrir las puertas para que todos los grupos que hoy día están haciendo deporte lo puedan hacer. Viene en duro, prontamente en octubre viene ya una carrera en duro, más de 600 motos van a llegar a Cunco y así yo creo que esto es lo importante que se abren las puertas para que la gente pueda disfrutar. En esta oportunidad al tramo profesional de 42 kilómetros a través de senderos por cerros, nieve y ríos se incorporó un circuito de 6 kilómetros para niños y grupos familiares. Sí, por supuesto, todo el tiempo los chiquillos son una marca ya que todo el mundo sabe que son súper profesionales en la organización, que son muy dedicados, que marcan súper bien, que atienden súper bien al corredor entonces todo el rato es confiable venir a la carrera que hagan los chiquillos acá del Team Echeverría porque todo el mundo conoce a los chicos y que hay una seriedad que le ponen ellos todo el tiempo. Primera vez que vengo a correr acá, y la preparación es en general la verdad, uno hace de todo para estar bien y llegar bien a una buena carrera. El paisaje acá es lindo, harto nativo, el día espectacular igual, la ruta está excelente la verdad, muy bien marcado, la pasada de río súper bien, así que totalmente recomendable para quienes están empezando. Vino a esta competencia porque me la recomendaron que era muy bonita y bueno, este es mi quinto o sexto trail y una carrera súper linda, muy ecológica, los senderos súper bonitos, el barro, se nota que estuvo viviendo hace poco, mucha gente, el ambiente es súper bonito. Los organizadores de la competencia deportiva confirmaron que distintos clubes de la región están trabajando en conjunto para una carrera con un circuito regional que permita entregar puntajes y premios. Se está trabajando en conjunto con otros organizadores de la región para hacer un circuito regional de la Araucanía desde el año 2023, donde junten puntajes los corredores. ¿Pero aquí ese puntaje para qué sirve? Porque nosotros queremos un poco darle como más realce a los eventos, entregando premios a esos corredores que lo hacen de manera más profesional, que participen en diferentes circuitos y que también podamos a lo mejor captar marcas, grandes marcas que puedan apoyar estos eventos. Desde la Municipalidad de Conco se indicó que continuarán apoyando a los atletas y clubes locales porque este tipo de competencias permiten mostrar los atractivos turísticos de la comuna. 41 familias mapuche de la comuna de Temuco recibieron un certificado de derecho real de uso de tierras que les permitirá optar ayudas del gobierno, entre ellas un anhelado subsidio de vivienda. Veamos los detalles. Un proceso largo que hoy llega a su etapa final para las familias mapuche de Temuco que obtuvieron un certificado de derecho real de uso que es parte de los requisitos para postular a un subsidio de vivienda, motivo por el cual es más frecuente la solicitud de este trámite. Va a permitir a las familias que hoy día no tienen regularizado una propiedad, que no cuentan con un dominio de una propiedad, a postular a los distintos beneficios del Estado, particularmente al tema de la vivienda, que son a propósito del cual se solicitan la mayoría de los derechos real de uso. No es un dominio de propiedad, no es una propiedad, pero es una manera legal que existe para que las personas puedan optar a postular a vivienda o a otro tipo de cosas, a construir su casa. Trabajo en el cual se mantuvo una coordinación con la Municipalidad de Temuco a través del programa de Habitabilidad Rural que acompaña a las familias en estos procesos. Nosotros tenemos un gran programa que es el de Habitabilidad Rural. El problema que tenemos en Temuco es que el sector rural, por ser Temuco, tiene bajo puntaje. Entonces nosotros tenemos que hacer un acompañamiento a las familias del sector rural, que muchas veces son muy postergadas, para que puedan ir sacando primero el derecho real de uso, por el sistema de propiedad que tienen, sobre todo en materia de las indígenas, para después poder optar a postular a los subsidios. Y eso es lo que estamos haciendo con la unidad de vivienda del municipio. Quienes fueron beneficiados están a un paso de la postulación a un subsidio de vivienda, un anhelo esperado por años. Yo lo estaba necesitando hace tiempo ya, para poder hacer mi trámite y hacer mi casita igual. Empezamos a hacer los trámites y igual se demoró un poquito, nos tuvimos que sacar varios papeles igual, pero ya estamos casi finalizando con esto. Ahora vamos a esperar a que nos llamen a reuniones para ya avanzar más. Con mi pareja estábamos necesitando bastante esto, aparte de que ya tenemos a nuestra niñita. En total, la inversión tuvo un costo de 16.400.000 pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la ley indígena. Muy bien, pues nos vamos a ir entonces a un breve corte comercial, por supuesto invitándolo a que no se mueva de nuestra sintonía. Regresamos rápidamente con un segundo bloque de noticias acá en UATV. Comerciales, ya regresamos. Yo fui peluquera por más de 50 años. Yo fui profesor. Yo, trabajador del correo. Yo fui profesora. Y yo, electromecánico. Yo, dueña de casa. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy, más personas desde los 65 años pueden acceder a la pensión garantizada universal. Solícitala en chileatiende.cl Subsecretaría de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. El 4 de septiembre se realizará el plebiscito donde deberás elegir si apruebas o rechazas la propuesta constitucional. Te cuento tres cosas que tienes que saber para votar ese día. En la fila, antes de votar, trata de mantener la distancia física de al menos un metro. Respeta las demarcaciones en el suelo para las filas dentro y fuera de tu local de votación. Recuerda marcar solo una opción en la papeleta. Te invito a estar informado para votar en este importante plebiscito. Gracias por ver el video. Este 4 de septiembre el plebiscito de salida para aprobar o rechazar. El proyecto de nueva constitución es obligatorio, según lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución actual. El sufragio es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados en el padrón electoral, pero es voluntario para quienes viven en el extranjero. Existen solo cuatro causales para eximirse de votar. Enfermedad, ausencia del país, estar ese día en un lugar situado a más de 200 kilómetros del domicilio electoral y padecer otro impedimento que sea grave, el cual por supuesto debe ser oportunamente comprobado ante el juez competente. Las multas que arriesgan quienes no asistan a sufragar van desde la media a 3 UTM, o sea, entre 29.000 y 176.000 pesos. Vega y Asociados, un grupo de abogados que trabajan con pasión. Ellos defienden a sus clientes con todas las de la ley. Y no están dispuestos a perder. Pero hay un caso que no han podido ganar, el de su propia vida. La pasión es un delito por amar sin ley. Creerás que esta investigación fue hecha por científicos alemanes, pero si buscas más, descubrirás que fue liderada por un chileno. Si investigas más, verás que ayudará a disminuir el uso de combustibles fósiles en la minería. Y también verás que el autor es el doctor Lorenzo Reyes, el mismo que hace clases a los estudiantes de Ingeniería Civil y Química en la Autónoma. Hasta donde te puede llevar la Universidad Autónoma, hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Universidad Autónoma de Chile. Un saludo congela la alza de los costos en los planes a los más de 3 millones de afiliados, que se había elevado un 7,6%. Sino que además se pretende devolver el excedente que se ha cobrado desde el 1 de junio. Ordena que se deje sin efecto y que eventualmente si hubiera habido pagos en razón de ello, o cambios de planes de personas que ya no pudieron sostener su plan por esta alza, se devuelve a las personas a los planes correspondientes y se devuelvan como excedentes los fondos que se hubieran pagado en razón del reajuste. Yo creo que el golpe es casi mortal a la industria, no a un ISAPRE en particular, porque ya estaban con un problema de una pérdida de aproximadamente, hasta el momento, de más de 200 mil millones de pesos, y una pérdida proyectada que en conjunto con el 2021 van a llegar a más de 300 mil millones. Había indicios desde la superintendencia en el sentido de no validar esta ley. Así vimos en los meses precedentes como de la superintendencia se acogieron más de 30 mil reclamos por este motivo. Por falta de justificaciones válidas que acreditan el aumento de los costos a la superintendencia de salud, se concluyó esta determinación. Y aunque no hay instancia de apelaciones para las ISAPRES, aún es posible llegar a acuerdos para generar un reajuste en los planes de salud durante el año 2022. La superintendencia fija un tope, y luego cada ISAPRE, para determinar el porcentaje de reajuste de cada ISAPRE aplicará, debe comunicarle a la superintendencia y justificarle adecuadamente también por qué llegó a este reajuste. Las ISAPRES no tienen otra instancia para reclamar contra el fallo, porque la Corte Suprema es el máximo tribunal en Chile, y por tanto lo resuelto en la sentencia debe ser cumplido y obedecido por las ISAPRES. Lo que está resuelto es que ellas con la superintendencia tienen que acordar un tiempo prudente para efectos de que ellas vuelvan a hacer una presentación de antecedentes respecto del alza, que sí esté justificada y que cumpla los parámetros y los estándares que están establecidos en la ley y que además nosotros hemos recordado en el fallo. En base de una oportunidad, todas las ISAPRES han manifestado su crítico escenario, incluso han hablado de una quiebra inminente. Sin embargo, expertos que reconocen el difícil escenario visibilizan en poca probabilidad de una situación catastrófica. Todas las ISAPRES cumplen con los indicadores que fiscalizan, patrimonio, liquidez y garantías, por lo que ninguna se encontraría en riesgo inminente de entrar en insolvencia. Pero el cumplimiento de esos indicadores se ha debido en gran parte a capitalizaciones que han hecho sus dueños. El tema es que no vemos que sea sostenible mantener esta conducta ante el escenario actual, por lo que en el mediano plazo podría ocurrir que alguna de ellas caiga en insolvencia. Es muy probable que existan en el escenario algunas ISAPRES que estén singularmente complicadas y que podrían estar en riesgo de caer en insolvencia. En consecuencia, no creo que pudiéramos tener una visión catastrófica sobre la materia. Para algunos, el futuro de las aseguradoras de salud ya está claro. Es que independiente de su situación actual y el escenario político del país, un compromiso del Ministerio de Salud es llevar a cabo una reforma de sistema universal, en la que el 7% de las cotizaciones de salud sea destinada a un solo organismo y se replantee el rol que cumplirán en las ISAPRES en el futuro. Parte de los elementos que tenemos que incorporar en la discusión con respecto a los temas que guardan relación con la asociación de ISAPRES y sobre todo con el cuidado que nosotros queremos tener en este tránsito hacia la reforma y hacia el sistema de salud, el cuidado que nosotros queremos tener como principio fundamental de las personas que se encuentran tanto en las ISAPRES como por supuesto en el Fondo Nacional de Salud. La próxima semana las autoridades sanitarias mantendrán una reunión con las asociaciones de ISAPRES para plantear temas como este. De momento, ni las empresas involucradas ni la superintendencia de salud han emitido alguna declaración al respecto. Bueno, y un plazo autoimpuesto, una tarea más para el presidente encaminándose como el elegido para liderar la continuidad post-plebiscito, tanto si gana el apruebo o el rechazo y también si habrá o no ajustes a su gabinete después del 4 de septiembre. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Más adelante habrá oportunidad para conversar sobre cambios de gabinete que no tienen que ser dramáticos. No lo estoy evaluando por ahora, es una discusión que tendremos posterior al plebiscito. Un plazo autoimpuesto, una tarea más para el presidente encaminándose como el elegido para liderar la continuidad post-plebiscito, tanto si gana el apruebo o el rechazo y también si habrá o no ajustes a su gabinete después del 4 de septiembre. El presidente está no solo en su derecho, sino también en un deber de adecuar su equipo más próximo cuando él lo estime necesario para la etapa política que viene. Evidentemente puede requerir ajustes. El presidente tiene esa facultad, esa prerrogativa de poder evaluar a sus ministros y ministras. Lo importante es que el liderazgo del presidente Boric va a ser fundamental el día 5 de septiembre para convocar al país. Sea cual sea el resultado y en medio del llamado de Boric a la unidad por una nueva constitución, uno de los desafíos que he sumado a un ajuste ministerial son parte de las conversaciones que herméticamente mantiene el oficialismo. Debería ir en función de evaluar si se cumplió o no el programa de gobierno en un determinado ministerio o repartición pública. Es hora de hablar con hechos. Estamos en un segundo tiempo y ya debemos empezar a implementar. Es posible que sea necesario, pero es una discusión que tendrá que tener la intimidad el propio presidente Boric con su equipo. La verdad no es un objeto que hoy día a nosotros nos preocupe como campaña. Y aunque en eso está la mayoría, varios ya reconocen que los ajustes podrían darse eventualmente en la SECPRES y el Ministerio del Interior, ambas carteras cuestionadas en más de una ocasión, incluso por los partidos de gobierno. Con el Parlamento uno no dialoga proyecto a proyecto. Lo que tiene que haber es una cultura permanente de diálogo. Y por otro lado, no es cierto, también una crisis de seguridad importante. Van a intentar colocar a figuras más bien cercanas al PP, al socialismo. Estamos viviendo una competencia de recomendaciones al presidente de la República. Es él el que debe tomar las definiciones. Creo que el gobierno lo está haciendo bien. Incluso con esa serie de recomendaciones, la necesidad de dar un golpe de timón, como en su momento dijo el presidente de la Cámara, será iniciativa del mandatario, siempre evaluando a quienes trabajan conmigo, dijo a la vez que se planteó discutirlo posplebiscito. Se verá enfrentado a la evaluación de su equipo de gobierno de acuerdo a dos objetivos. Una que es la administración del Estado para conseguir los cambios profundos comprometidos durante la campaña y en el programa. Y por otro lado, el proceso constituyente que está en marcha. Y ningún objetivo puede debilitarse, según Torrealba. Lo mismo dicen los analistas. El gran desafío del Ejecutivo será llevar adelante con el mejor equipo, la agenda de gobierno y el proceso constituyente. El presidente tiene muy claro que existen áreas débiles dentro de su propio gabinete, en especial Interior y Secretaría General de la Presidencia, que van a ser dos ministerios claves. Pero lo que no puede pasar es que las fuerzas oficialistas se aparten de las decisiones del presidente y lo dejen solo o aislado. Por eso es que también serán claves las conversaciones oficialistas ante la eventualidad de que gane el rechazo, escenario abierto al debate sobre el mecanismo para trabajar por una nueva constitución. Y emplazar a la derecha, porque no sabemos qué dice, por ejemplo, Rojo Edwards de esto, qué dice Chaguán, para que nos digan cuál va a ser su posición si hay una posesión consensuada respecto al itinerario constitucional. En ambos casos. Sobre ese itinerario, la moneda impulsará la implementación del nuevo texto si gana la prueba y una nueva convención en el caso del rechazo. En ambos casos, el gobierno deberá trabajar para conseguir el respaldo del Congreso. Bueno, fíjese que la ministra de Salud respondió a las críticas que realizó Enrique París sobre el desempeño del Minsal frente a la pandemia. La secretaria de Estado llamó a comunicar con responsabilidad. Fue por casi dos años la cara visible del manejo de la pandemia en el país. Tras terminar su mandato como ministro de Salud, Enrique París ha sido crítico de la actual administración. Pero esta jornada lanzó sus críticas más duras. Creemos que la comunicación de riesgo ha sido muy débil, ha bajado enormemente la presencia del equipo de salud en los medios. La gente no tiene o no magnifica, creo yo, en su totalidad, la mantención de la pandemia, la presencia del virus. Palabras que fueron rápidamente respondidas por la propia ministra María Begoña Llarza, quien aseguró que la estrategia de esta administración va más allá de estar en los medios. Lo primero es invitar al doctor París a que contribuya también a la comunicación de riesgo. Hagamos cosas en conjunto porque la comunicación de riesgo también se perjudica cuando uno instala dudas que no existen, preguntas que no tienen mucho respaldo. Pero lo cierto es que en la calle notan la diferencia en cuanto a las medidas implementadas para combatir la pandemia y las opiniones están divididas. Creo que este gobierno está planteándose bien, porque si todos los días tenemos informes catastróficos, no se da cuenta de otros fenómenos que están pasando en esta sociedad. Era como mucho más preocupado el gobierno anterior dentro de la pandemia que el que tiene ahora, es como la información demasiado básica. Lo mismo ocurre en el Congreso. De hecho, desde la oposición llegan aún más lejos y dicen que Chile merece más. Es decepcionante y preocupante cómo está manejando el gobierno del presidente Boris, la ministra Llarza, todo lo que es la pandemia. Y la verdad es que los chilenos merecemos más en relación a la salud. Ha bajado la comunicación de riesgo sobre la pandemia, porque la pandemia ya no es la misma de hace un año o desde que empezó. Estamos en otro momento donde la población ha alcanzado una alta tasa de vacunación con la primera o segunda dosis y con los refuerzos. Justamente el tema de la vacunación también fue comentado durante la entrevista de Enrique París. El médico criticó que se está hablando de una quinta dosis, a pesar de que hay más de tres millones de personas rezagadas con la tercera y cuarta. Son grupos distintos. Lo que quiero decir es que nosotros vamos a seguir llevando la tarea de la vacunación de la cuarta dosis, incluso cuando incorporemos la nueva dosis de refuerzo en la población de riesgo. El llamado de los expertos es a seguir insistiendo en la comunicación de riesgo y en que las personas se sigan cuidando frente al COVID-19. Es importante recordar que sigue siendo una infección que puede tener complicaciones e incluso riesgo de fallecimiento. Cuestionamientos a las medidas sanitarias que ocurren cuando los casos diarios han superado la barrera de los 9.000 y las muertes relacionadas al virus ya superan las 60.000 desde que comenzó la pandemia. Muy bien, pues con esa información entonces de nuestro medio asociado CNN Chile, ya comenzamos a despedir nuestro informativo, agradecido como todas las jornadas, por supuesto, de su preferencia con nuestro equipo de prensa. Para contactarnos, teléfono, correo, redes sociales y para estar siempre informado también todas nuestras plataformas digitales, porque constantemente actualizamos nuestro Instagram, nuestro Twitter y Facebook, además de nuestro portal web www.uatv.cl www.uatv.cl con noticias minuto a minuto, todo lo que ocurre en la Araucanía. En nuestro portal también, por supuesto, nuestra señal en vivo y en directo y todas las noticias que nuestro canal tiene para usted. Ahí está, en su pantalla nuestra página, por supuesto, donde encontrará, entre otras cosas, nuestros espacios de entrevista también y, por supuesto, la programación completa que nuestro canal tiene para usted. Todo eso y mucho más lo va a encontrar entonces en www.uatv.cl, nuestra página web. Ya, pues, lo vamos a dejar con imágenes de lo que fue esta competencia de atletismo donde participaron cerca de 500 corredores de la comuna de Cunco que celebraba, además, 104 años de historia. Así que, un fuerte saludo, por supuesto, a todos los habitantes de esta hermosa comuna de nuestra región. Con esas imágenes nos despedimos. Mi nombre es Álvaro Zavedel, hasta fueron las noticias acá en UATV. Que descanse. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.